Oído David, ya decía yo, a lo mejor me voy a embarcar porque me confundí, pero no, ahí está Margarita Sábala. En momentos en que Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señala a Cristina Pereira, no solamente como esposa de Genaro García Lula, sino como cómplice de Genaro García Lula en esta trama corrupta, en esta trama mafiosa. Yo pregunto, si no es momento también de exigirle cuentas, transparencia, a la honorable diputada federal del PAN, Margarita Sábala Gómez del Campo, para determinar si Margarita Sábala solo fue la esposa de Calderón en esos momentos, la primera dama de México, o si en determinado momento se convirtió en cómplice de Calderón y de García Luna. ¿Qué supo? ¿Qué no supo la hoy diputada federal del PAN, Margarita Sábala? Bueno, algunos dirán, estás pasándote, Vicente, eso ya está muy volado. Bueno, ¿qué nos puede decir la honorable diputada del PAN, Margarita Sábala, sobre este depósito, este contrato entre el PAN y una de las empresas de García Luna, hoy destapada aquí en la mañanera en el búnker? Porque en ese momento era Gustavo Madero el presidente nacional del PAN y Margarita Sábala nunca se ha ido de la vida política de México. Entiendan que mi comentario es en sentido al papel que han jugado las esposas de estos personajes. Hay que recordar mucho de lo que ha investigado y nos ha dicho Paco Cruz en las mesas de los maestros aquí en Sin Censura, el querido Paco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, en torno a Marta Sagún en tiempos de Vicente Fox. Que Marta Sagún no fue una esposa sumisa que solamente veía pasar la pelota, sino que le entró al juego. En este sentido yo pregunto, ¿por qué no exigirle transparencia a Margarita Sábala, la actual diputada federal del PAN? Y también entendiendo que ya Margarita Sábala quedó en récord en la Cámara de Diputados, defendiendo la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón y defendiendo a su valiente esposo expresidente de México. ¿Voy bien o me regreso, Toño? Vas muy bien, Vicente. Y de hecho hay precedentes de todo esto. Le voy a pedir a Don David que nos ponga doble caja para que te podamos ver ahí, para que la gente sepa que estamos en el búnker de Genaro García Luna. Hay muchos precedentes de esto que planteas sobre Margarita Sábala. Como bien mencionas, no solamente Paco Cruz ha hablado de Marta Sagún, ha hablado también de cómo es que Margarita Sábala y Felipe Calderón son gracias a Genaro García Luna. Cómo es que fueron cómplices absolutos de Genaro García Luna en todo lo que hicieron. Y en esa misma mañanera, Nancy Flores le plantea al presidente esta investigación que tienen en contralínea, en la que se dan cuenta, mediante información de la Unidad de Inteligencia Financiera, que hubo una serie de situaciones irregulares de lavado de dinero, incluso abiertamente hablan de lavado de dinero en organizaciones y asociaciones que presiden precisamente Felipe Calderón y Margarita Sábala. Margarita Sábala en estos momentos tiene fuero constitucional por ser diputada, pero hay una figura muy importante llamada juicio de procedencia. Sin embargo, Vicente, hay algo que me preocupa mucho y lo digo con mucho respeto para el presidente López Obrador. Yo no quiero que usted me lo malentienda. No quiero que tampoco el presidente lo malentienda o la gente vaya a malentender esto, pero considero que debemos ya dejar atrás eso de que no es mi fuerte la venganza. Debemos dejar atrás eso de que estoy escéptico y soy más estructural al respecto. Esto ya no depende de una figura como el presidente de la República, como de un gabinete de seguridad, de un poder ejecutivo. Esto depende ya de todos los mexicanos. Y como bien se lo planteaba Nancy, este es el clamor de los mexicanos. Es el clamor por justicia, por esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponda. O sea, el presidente puede tener la mejor de las voluntades y el mejor de los valores de no querer venganza. No es venganza, y se lo digo con mucho respeto al presidente. No es venganza, señor presidente. Es este clamor de justicia que tiene el pueblo de México. Y no solamente eso, Toño. Lo que se le está planteando al presidente no es un juicio necesariamente a Felipe Calderón. Es una investigación a Felipe Calderón. Es muy diferente. Si ya de esa investigación salen elementos para que se le lleve a juicio, es esa harina de otro costal. Pero fíjate que en la próxima oportunidad que nos dé la palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador, habría que plantearle, porque él insiste, y lo entiendo por congruencia, que no va a promover el juicio contra expresidentes como Felipe Calderón. Que él, dice, ya apostó por la consulta popular y a pesar de que muchas personas votaron, no se consiguieron los números para hacer la vinculatoria. Bueno, habría que decirle al presidente que cuando se formuló, se presentó la consulta popular para juicio expresidentes, que además fue boicoteada desde el INE, bien planteado por Nancy Flores, pues no sabíamos lo que hoy sabemos. Hoy sabemos muchísimas más cosas. Por ejemplo, de Genaro García Luna luego del juicio, allá en la corte del Distrito Este de Nueva York, que es lo que sabíamos en ese entonces. Así que, yo creo que hay que insistir en aquello de que los sabios, es de sabios cambiar de opinión, y si tiene elementos el presidente para cambiar de opinión en ese sentido, y habría que hacerlo después de que se sentencie a Genaro García Luna, porque el presidente ha dicho que habría que esperar a la sentencia, porque en un descuido Genaro García Luna canta, y canta más bonito. Que Pablo Montero entendió el que entendió. En definitiva, Vicente, va a ser una absoluta necesidad que eso ocurra, que podamos tener el conocimiento de lo que pueda dar a conocer, de lo que pueda decir Genaro García Luna, aunque te soy perfectamente honesto, me da a mí la impresión de que han estado en conversaciones con él, a pesar de que no lo han apoyado, pues se mantuvo muy hermético durante todo el juicio, ya viene esta fase en la que puede llegar a algún acuerdo con la Fiscalía, al no tener, pues vamos, salida de ninguna forma, pero hay que pensar también que estamos hablando de criminales, criminales terribles, Felipe Calderón, Margarita Zavala, a todo ese gobierno de narcocriminales, y que pues también está, hay un hombre, hay que decirlo también, es una persona que se le tiene que respetar su vida, la vida de su familia, sus derechos fundamentales, por supuesto que él está siempre procurando ver por su familia, a pesar de que su familia haya participado en todas estas estructuras de corrupción que nos ha planteado ya Pablo Gómez, yo creo que a lo mejor yéndose por ahí, con la preocupación de que haya alguna extorsión hacia él mismo, a lo mejor y no cante, también preparémonos para esa situación, querido Vicente. Así es, tienes toda la razón, Toño, prepararnos para que no cante, por eso en la participación que tuvimos en la mañanera, la semana pasada, le preguntábamos al presidente, ¿y qué tal si no canta García Luna? Me dijo, esperemos, para mí nunca cerró la oportunidad, la posibilidad del presidente, de que después de que García Luna cante o no cante, que se investigue. Ahora, también que no se nos olvide algo, algo que me llamó mucho la atención de Pablo Gómez, no me lo preguntes a mí, voy a preguntarlo donde corresponde, al PAN, porque con estos cuestionamientos, estos planteamientos a Pablo Gómez, si tiene la unidad de inteligencia financiera, él lo dice.